¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 160 del manga de Jujutsu Kaisen. Y así es, en esta ocasión por fin nos adentramos en el mundo de las colonias y las misiones que tendrán cada uno de los personajes principales. La verdad es que el pasado del juez estuvo interesante, pero yo ya quería ver a Itador y los demás preparándose para la batalla. Y sí, como lo mencioné en el capítulo pasado, se dividieron en equipos, aunque no los que yo pensaba exactamente, pero aún así se están preparando grandes peleas. Además de un comentario que me llamó muchísimo la atención por parte de Kenyaku, pero ya estaremos comentando todo a lo largo del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 160 está titulado Colonia, obviamente haciendo referencia a que este será el cuadrilátero de nuestros protagonistas para que logren conseguir su objetivo, dejándonos en claro que este es el ring que se convertirá en una zona de guerra. Pero bueno, ya comenzando con el episodio, en primera instancia vemos a Kenyaku, el cual está hablando con Sasaki. Para aquellos que no recuerden quién es, ella apareció en el primer episodio de Jujutsu Kaisen, siendo uno de los miembros del club de ocultismo al que pertenecía Itadori. De esta forma se nos relata qué es lo que está ocurriendo con aquellos que no son participantes directos de los Juegos del Hambre, pero que se vieron atrapados debido a las colonias. De esta forma Kenyaku le explica a Sasaki la guerra brutal que se llevará a cabo dentro de las mismas, además de que Sasaki pregunta si podría no hacerlo en su casa. Pero Kenyaku nos menciona que la barrera tiene entre 5 o 6 kilómetros de radio, por lo que no es tan fácil crearlas o moverlas, así que no puede cumplir esta petición. Por otro lado si le da una opción diciendo que si ella lo desea estará fuera de la barrera cuando despierte, comentando que actualmente se encuentra en la grieta entre los sueños y la realidad, siendo esto una maldición y extendiéndole la mano a Sasaki. Ella obviamente acepta la oferta ya que no se iba a quedar en una batalla a muerte, por lo que observamos como Kenyaku se la lleva. Mientras al parecer ella percibe solo oscuridad, después se nos deja ver lo que realmente está ocurriendo ya dentro de las colonias, al observar una gran cantidad de maldiciones, sobre todo la que más resalta es una gigante, y algunas personas también se encuentran ahí, muy probablemente siendo los participantes en activo de estos Juegos del Hambre. De esta manera cuando Kenyaku estaba a punto de sacar a Sasaki menciona una de las palabras más interesantes del episodio, ya que dice que casi lo olvida, pero que le agradece por llevarse bien con su hijo. Obviamente como todos sabemos se está refiriendo al mismísimo Itadori. Y bueno, a pesar de que esto es algo que ya podíamos suponer, esta es una confirmación directa de que realmente la mamá de Itadori fue portadora de Kenyaku, y de esta manera ella se embarazó para tener a Itadori como hijo. Esto es una verdadera locura, por lo que esto ya nos está confirmando directamente el origen de Itadori. Aunque algo que yo me pregunto es si Itadori será hijo natural de Kenyaku, es decir, a pesar de que estaba usando el cuerpo de su madre, el nacimiento fue normal, o Itadori directamente es uno de sus experimentos, no siendo únicamente su hijo biológico, sino más bien una creación por parte de él. La verdad es que el misterio todavía está latente, pero aún así me encantó el guiño de que Kenyaku, como buena madre o padre, agradece a Sasaki de llevarse bien con su hijo, la verdad es que estuvo genial. Por otro lado también vemos la aparición de Igushi, que igualmente sale en el primer episodio, pero bueno, la verdad es que él no interesa tanto, lo importante es que recuperamos a una waifu. Pero bueno, de esta manera observamos como una gran cantidad de personas han sido sacadas de la colonia, por lo que Kenyaku básicamente sí estaba cumpliendo su parte del trato, además de que todos recuerdan entre sueños haber sido sacados de ahí por Kenyaku. Aunque al parecer a la única que le agradece realmente el cuidado de Itadori es a Sasaki. Lo que me sorprende mucho es que a Iguchi al parecer no le dijo nada de agradecimiento por llevarse con Itadori, siendo que él también pertenecía al club de ocultismo, por lo que puede ser que Sasaki todavía esté ocultando algo. Y tal vez fue enviada por el mismo Kenyaku a vigilar a Itadori, no lo sé, pero esto me llama la atención. Pero bueno, ahora sí, cambiando de tema, pasamos con Itadori y los demás observando el plan que tienen para encontrar a sus objetivos. De esta manera se percatan que Ángel no se encuentra en el registro de Kogane, lo cual claramente nos dice que este no es su nombre real. Aunque recuerdan que Tengen les había dicho que se encontraba en la colonia número 2. Además de que a pesar de que no conozcan su apariencia, se les mencionó que la reconocerían al instante. Y la verdad es que es obvio ya que sí parece un ángel. De esta forma Hakari nos explica la división de los equipos, ya que él y Panda se van a dirigir a Tokio número 2, mientras que Megumi e Itadori se van a dirigir al número 1. Además de que Kirara se quedará esperando afuera de la barrera. De esta forma explica que la razón de esta división de equipo es que al parecer Kashimo sería el más fuerte, por lo que obviamente el que se encargará de enfrentarlo será el propio Hakari. La verdad es que me encanta la confianza de este personaje y Kashimo contra Hakari es un versus que sí o sí se me antoja ver. Aunque podría haber alguna modificación al respecto ya que el verdadero objetivo de Kashimo es su kuna y tal vez decida cambiar de colonia de alguna manera para buscar a Itadori. Pero aún así la situación es muy interesante. Por otro lado la razón por la que Panda va a Tokio número 2 es para buscar a Ángel, ya que gracias a su olfato él tendrá mayores posibilidades de encontrarla. Y bueno honestamente creo que esto está muy bien pensado. Por otro lado la razón de que Kirara se quede afuera de las barreras es que al parecer no han podido comunicarse con Yuta. Dejando entrever de esta forma que los teléfonos no funcionan una vez que entras a la barrera. Por lo que se va a necesitar alguien que se encuentre en la parte externa. Y bueno por último Megumi e Itadori se enfrentarán al juez o ese será su principal objetivo. Aunque Itadori está un tanto preocupado ya que prefiere no estar junto a Megumi sabiendo que su kuna tiene planes para él. A pesar de esto a Megumi no le importa y dice que deje de estar molestando ya que de cualquier forma deben cumplir con su objetivo. Causando un conflicto entre ambos. Y honestamente a pesar de que Megumi no lo quiere aceptar la verdad es que yo también separaría a estos dos por la razón que dice Itadori. De hecho en los equipos que yo formé no los ponía en el mismo lugar por esta misma razón. Pero bueno al parecer las cosas en su colonia podrían llegar a explotar demasiado si es que su kuna hace su aparición. Por otro lado algunos dicen que a Yuta lo están dejando muy de lado. Pero muy probablemente a él también se le dé cierto objetivo o tal vez se pueda llegar a cambiar de colonia para que él los refuerce de alguna manera. De igual forma si a él se le presentara algún otro enemigo me encantaría que tal vez hiciera equipo con Maki. Ya que recordemos que posiblemente otros personajes poderosos lleguen a aparecer como por ejemplo aquel comediante que se nos presentó antes de los juegos del hambre. Siendo este un posible villano sorpresa. Pero bueno una vez están decididos los equipos y los objetivos ahora si se nos muestra la entrada a las colonias. Con la presentación de Kogane diciendo que este es el certamen conocido como los juegos de la muerte o los juegos del hambre. Que se está llevando a cabo dentro de esta barrera y una vez que entras ya eres un participante. Dicho esto te animas a entrar y obviamente la respuesta de todos es que sí. De esta manera se nos dice la frase de es tiempo de sumergirse en las profundidades del mismísimo averno. Los juegos de la muerte han comenzado. Y así es chicos ya con los equipos divididos los objetivos presentados y el campo de batalla preparado ahora solamente falta ver las peleas. Y bueno a mi parecer se vienen momentos tremendos posiblemente llegadas épicas, muertes muy probablemente también ya que es un juego de la muerte. Y esperemos que la mayoría de nuestros personajes favoritos salgan bien librados. Pero lo que sí es seguro es que la cosa se va a descontrolar. Y bueno de esta manera hemos terminado el capítulo. Me encantaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan acerca de la afirmación de Kenyaku como buena madre? Y también acerca de la división de equipos. Los estaré leyendo. Pero bueno de esta manera hemos terminado el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Alias y Orejas, Vladimir Ordoñez, Sofi Kour, Roberto Ramos, Nétero Fricks, Oscar, Paolo X29, Tarecitor, Brian Díaz, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilche, Rux B, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César, Soules, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.